Ahora mi voz se escucha más fuerte Ha llegado el momento de que todo lo que quiero se haga realidad Escucho tu voz llena de esperanza Somos todos, somos uno, nuestra tierra se merece lo mejor Son los niños, son las madres, cada uno de nosotros volverá Ven a soñar, nuestra tierra, nuestra gente Con sus valles y sonrisas llevarán Con quien viva soñar Constructores, empresarios, comerciantes, líderes, concejales, armenios todos La unidad y la concertación no se hace con los pocos El consenso válido se hace con las mayerías Más de 100 mil firmas dicen sí a las obras, no al cobro de valorización Una demanda ciudadana contundente y sentida De quienes nos soliciten, sus vecinos, sus amigos, sus familiares, sus electores En las firmas de esos miles de armenios está su voto Por un sí a las obras y no al cobro de valorización El balón está ahora en la cancha de los concejales de Armenia Expresó la gobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio Al confiar en que el proyecto que modifica el plan de desarrollo Y que viabilizaría obras viales para la ciudad A financiarse con valorización No pase en esas condiciones Que serían adversas para los intereses de nuestros ciudadanos La mandataria quindiana ratificó su oposición al proyecto Mas no a las obras que están compendiadas En el llamado anillo vial perimetral para Armenia Y sobre las cuales indicó Ella y su gobierno Siguen dispuestos a buscar otro tipo de financiación Que comprometan El bolsillo de los entes estatales Y no el de unas comunidades Que desde años atrás Están golpeadas por crisis como la cafetera Y la dejada por el terremoto De 1999 No entiende uno esa actitud Pero finalmente hoy El balón está en la cancha de los concejales A ellos Mi saludo comedido Pero además mi llamado contundente A la sensatez A que obviamente con el espíritu De liderazgo que cada uno de ellos ejerció Sobre unos electores Sobre unos votantes Sobre una cantidad de miles de armenios Que precisamente les dieron la legitimidad Para estar hoy ocupando esas curules Pues también se pongan la mano en el corazón Y puedan ser precisamente representantes y voceros De aquellos que firmaron Obviamente en contra de la valorización En contra precisamente de una contribución adicional Que va en contravía de su canasta familiar Y que definitivamente esos que no firmaron Pero que también son voces Que no son lejanas Y que además lo que estamos generando Es precisamente la preocupación Las inquietudes de muchas personas Que están pidiendo a gritos Que lo representen Hurtado Palacio Aunque calificó como inconcebible Que el proyecto haya sido radicado de nuevo Por la Alcaldía de Armenia Expresó su entera confianza En que los concejales Sabrán adoptar una posición Que no atente contra los ciudadanos La mandataria quindiana Sandra Paola Hurtado Palacio Acompañó a los dirigentes municipales En el proceso de selección De representantes para los OCAT Con el aval de los delegados De la Dirección Nacional de Planeación Y la Registraduría Nacional Se eligieron para el OCAT regional A Gemay Adolfo Arias Mora Alcalde de Circasia Y Rubén Darío Salazar Agudelo De Buenavista Para el departamental Al Alcalde de Montenegro James Caña Rendón Y de Salento Miguel Antonio Gómez Hoyos Yo lo que siento Es que los alcaldes Han sido demasiado generosos No hay de ninguna manera Egoísmos para con Armenia Los proyectos que hemos querido Apalancar desde el OCAT No presentados por la alcaldesa Y no presentados por la gobernación Se han apalancado Y de una u otra manera A pesar de las dificultades En los permisos Hoy estamos ya ejecutando Una gran cantidad de proyectos De Armenia Que beneficien directamente a los armenios Así que Digamos que Se analizará Siempre y cuando Sea del interés De la administración Municipal De retirar definitivamente Y no pensar más En el tema de valorización Que nosotros entraríamos A valorar Cuántos de los recursos De OCAT Del 2015 2016 Y demás Podríamos apropiar Para la ciudad de Armenia En el tema de los proyectos viales Esta nueva delegación Será la encargada De impulsar Importantes proyectos Para la vigencia 2014-2015 Que tiene que ver Con las vías terciarias Mejoramiento de vías urbanas Y rurales Agua potable Y saneamiento básico Vivienda Y temas prioritarios A mitigar en los municipios Quindianos Bueno es muy importante Esa reunión Porque pues Se sigue trabajando Como se ha venido Desde que se empezó En este periodo De administración Un trabajo Del gobierno departamental Liderando Y articulando Los diferentes procesos Con los alcaldes No solamente En recursos de regalía Sino en muchos temas En los cuales El gobierno departamental Ha venido Haciendo el acompañamiento Y la gestión Ante el gobierno nacional Para poder Aceder a recursos Y poder obtener Obras y beneficios Para cada uno de los habitantes Entonces Finalmente También tocamos El tema de regalías Es importante Porque todo ha sido Por medio de consenso Y siempre hemos estado De acuerdo En las diferentes Iniciativas En las cuales Compartimos casi Que las mismas dificultades O necesidades Y pues en eso Enfocamos los esfuerzos Y hoy podemos ver Que ya después De dos años y medio Empezaron las obras De regalías Y pues ha generado Un impacto muy fuerte Porque es lo que Ha sentido el municipio La necesidad que tiene Cada uno de los habitantes Y hemos avanzado Mucho El caso específico De Circasia En el tema Recuperación de la malla vial En el tema Pavimentación Porque El municipio Tenía una crisis fuerte En este sentido Entonces Reconocer el buen ejercicio Que venimos realizando El liderazgo El liderazgo De la gobernadora Frente a este tema Y pues La idea es que se remate El periodo Con este mismo ejercicio Bueno Yo quiero agradecer A mis colegas alcaldes Del departamento Por haber confiado en mi Haber postulado mi nombre Y haberme elegido En el OCAD departamental Expresarle No solamente a ellos Sino a todas las comunidades De los diferentes municipios Del departamento Que allí estaremos Apoyándoles Que estaremos Defendiendo Los diferentes proyectos Que se presenten En el OCAD departamental Para cada uno De nuestros municipios Sobre todo Los temas De más trascendencia Importancia Como son El agua potable Y el saneamiento básico El tema de las vías El tema de vivienda Que en estos momentos Son una prioridad En todos los municipios Del departamento Del Quindío Si como no Pues agradezco A los demás alcaldes Que tuvieron en cuenta Mi nombre Para representar En el OCAD departamental Para venir A seguir haciendo Un trabajo Que vienen haciendo Los demás alcaldes Que han estado En esta representación Para seguir firmes Con el desarrollo Del departamento Del Quindío La dirigente seccional Busca trabajar De la mano Con todos los alcaldes Del departamento Para lograr Una óptima priorización De los proyectos Que serán presentados Ante el sistema General de regalías Durante la elección De los representantes A los OCADS La mandataria Quindiana Sandra Pablo Hurtado Palacio Anotó que El gobierno departamental Ayudará A las administraciones Municipales En la estructuración De sus proyectos Con el fin De apalancarlos Ante los órganos Colegiados Además Una de las prioridades En regalía Sería acompañar El anillo vial De Armenia Dentro de la misma Estructuración Lo he establecido De manera directa Que una de las prioridades En regalía Sería también Acompañar El anillo vial De Armenia Digamos que Dentro de la estructuración De estos proyectos Si no tienen estudios Y diseños Por lo menos Que nos dejen A nosotros Estructurarlos Para poder presentarlos A OCADS Sé que contamos Obviamente Con la anuencia De nuestros alcaldes Pero eso sí Que quede claro Que es para evitar El cobro de la valorización Y no para lo que quiera La señora alcaldesa Bueno, sí Es muy importante El tema de Armenia Teniendo en cuenta Que la capital Dependemos De muchos servicios Todavía De los municipios De nuestra capital Y para nosotros Es muy importante Que la capital También desarrolle En materia De distintos temas Y sobre todo En el tema vial En el tema movilidad Nos interesa bastante Y por eso Es importante Invertir Y consolidar Procesos fuertes En la ciudad de Armenia La priorización De los proyectos Obedece a un ejercicio De validación popular Que se desarrolló En el 2013 Con el cual Se identificaron Las necesidades Más solicitadas Por los quindianos Donde la idea Es que con un trabajo En conjunto Con los alcaldes Se puedan concurrir Con los recursos Necesarios Para lograr su ejecución Como es el caso Particular Del tema vial Para la ciudad de Armenia Pues si la capital Del Quindío Está bien Y marcha Hacia el desarrollo Los demás municipios Se verán beneficiados Contamos dos años A paso firme Gobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado Palacio Un colorido recorrido En Chiva Que transitó Por seis sectores De Circasia Sirvió de marco A la gobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio Y al alcalde local Gemay Adolfo Arias Mora Para entregar Un paquete de obras Dentro del gran número De ellas Que se están ejecutando Allí Y que en la ocasión Fueron habilitadas Para las comunidades Como regalo Al municipio libre Que celebró Sus 130 años De fundación 130 años De aniversario Institucional De municipio de Circasia Hemos hecho un recorrido Por algunas De las muchas obras Que ya se vienen Adelantando En el municipio Parte de ellas Fueron precisamente Tema de pavimentaciones urbanas De las cuales la gente Está completamente agradecida Tanto vías principales Como vías de acceso A los barrios Como vías urbanas También en los mismos barrios Producto de la reconstrucción Y que nunca habían sido Mirados por ninguna administración Son precisamente Parte de esas obras Que estamos haciendo aquí Dignificando la vida De la gente Ayudándoles obviamente A mejorar su calidad de vida La gente se siente Muy agradecida Y sienten obviamente Reivindicados Y que con ojos De generosidad Tanto la administración Municipal Ha priorizado Como nosotros Obviamente A través de los recursos De regalías Y de recursos propios Hemos venido haciendo Una cantidad de obras Importantísimas Infraestructura educativa Infraestructura deportiva Temas de saneamiento básico Vías terciarias Y vías urbanas Además de una gran cantidad De obras En temas culturales Y demás Dotaciones Y cosas muy significativas Son precisamente Parte de nuestro compromiso Obviamente Obras son amores Y en política El amor se mide Con presupuesto Y eso es lo que Estamos demostrando Que Circasio Obviamente tiene gobernadora Que estamos aquí Muy comprometidos Con el municipio Y que con el alcalde Obviamente Venimos cumpliéndolo A la comunidad En cada uno De los lugares En donde se entregaron Nuevas vías Los habitantes Acompañaron la comitiva Con manifestaciones De sincero agradecimiento Pues como se recordará Al inicio Del actual mandato Circasia fue catalogado Por la gobernadora Como un pueblo Con calles O caminos De herradura Por lo que Se comprometió A aportar Para superar Esa problemática Y ahora Lo está cumpliendo No muy bien Pues afortunadamente En el compromiso Que se tenía Desde que se subió A la alcaldía Se había identificado Cuáles eran las necesidades Más sentidas Y uno claramente Tenía identificado Qué era lo que Necesitaba Y pedía a la gente Entonces Para nosotros Fue difícil Inicialmente Porque buscar recursos Para pavimentación No es fácil Logramos pues El compromiso También de la gobernadora Para que de alguna manera Nos ayudara A buscar recursos Para nosotros Adelantar ese proceso Ella misma Manifestó En algunas ocasiones Que Circasia Tenía caminos De herradura Por las vías En tan mal estado Que se encontraban Pero pues finalmente Gracias A muchos esfuerzos No solamente Con regalías Con regalías Se está haciendo Un proceso Bien importante Una inversión De 2.300 millones De pesos Pero también Se han invertido Recursos con Ezaquín Con el plan Departamental de aguas Y por eso Hoy podemos ver El municipio de Circasia En una recuperación Bastante avanzada En tan poquito tiempo De la malla vial urbana En la ocasión Fueron habilitadas Una veintena de calles De las 53 Que hasta hoy Han sido pavimentadas O rehabilitadas Muchas de ellas En sectores En donde nunca Se había contado Con nuevos pavimentos Sí señor Muchas gracias Por todo Muchas bendiciones Por todo lo que Nos han brindado Por estos andenes Y la verdad Nunca pensamos Que lo íbamos a tener Gracias a ustedes Y al doctor Gemay Adolfo Vargas Las obras Que en esta ocasión Se presentaron Tuvieron un costo superior A los 2.200 millones De pesos Que a decir De los beneficiados Tienen un gran impacto Social Entre los habitantes De Circasia Como se recordará Son alrededor De 30 mil millones De pesos Los que ha gestionado La gobernación Con la alcaldía Para frentes De trabajo En infraestructura En educación Y en desarrollo social Durante más de dos años Dos y medio En dos años De trabajo A paso firme En la Tebaida Se han invertido En conjunto Con el gobierno Departamental Municipal Y nacional Más de 25 mil millones En infraestructura Vial Social Educación Deporte Arte Y cultura Asimismo Este municipio Ha recibido Más de 11 mil millones Para saneamiento básico Obras de acueducto Alcantarillado Y reposición De redes Todos esos recursos Sumados Dan unos 25 mil millones Hemos logrado Seguir impulsando Todos los sectores Del municipio Hablo del sector Educativo De lo que tiene que ver Con el deporte La cultura La infancia La adolescencia En fin En todos los frentes Los hemos tocado Pero además Hemos hecho reposiciones De vías Y acueductos Alcantarillados Deteriorados Después del terremoto Del año 99 Todavía hay vestigios Entonces estamos recuperando En sectores periféricos Y también en sectores Céntricos De la ciudad Todo apuntando A mejorar calidad De vida A que este municipio Todos los días Brinde un mejor bienestar A todos los conciudadanos En estos 98 años Como agradecimiento A la gestión En pro de esta municipalidad Durante el TD1 El alcalde Del Edén Tropical Del Quindío Hizo reconocimiento Público A la dirigente Seccional Sandra Paola Hurtado Palacio Porque con sus gestiones Ha contribuido Al desarrollo social Y político De los cebaidenses Y los quindianos El cordón de los fundadores Fue recibido Por la gobernadora Encargada Gloria Inés Gutiérrez Botero Quien reiteró El compromiso De la mandataria Quindiana Por esta localidad De ese plan De desarrollo Departamental Trazado Para acompañar A los alcaldes Para acompañar A los municipios Y por eso entonces En estos 98 años Se vuelve a comprometer Con su alcalde Con su gente Para seguir desarrollando Y a ese camino Al centenario Que reiterativamente Propone Nuestra señora gobernadora A las cebaidenses En ejecutorias En más inversión social Más inversión cultural Más inversión de deporte Más inversión de macro obras Mis papitos Ya me vacunaron A mi papi Y a mi Nosotras nos protegemos Contra el virus Del papiloma humano ¡Vacunate! Yo cuido mi salud Y la de mi bebé Yo ya me vacuné Invito a las mujeres Gestantes Adolescentes Adultos mayores De 65 años Y a todos los papitos Y mamitas De niñas y niños Menores de 6 años Y niñas Con 9 años cumplidos A participar de la gran jornada De vacunación gratuita En todos los hospitales Y centros de salud Del departamento del Quindío Estas vacunas Son esenciales Para evitar enfermedades letales Que atacan el ser humano Y el sano desarrollo De nuestros pequeños Los esperamos Este 30 de agosto A partir de las 8 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Porque en un Quindío Más humano Estamos firmes Con la salud De los quindianos Contamos 2 años A paso firme Gobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado Palacio Aullatón en Finlandia Un grito que dice no Al trazado energético En el Barbas Bremen Con una marcha simbólica Por las calles de Finlandia Cerca de mil personas Dejaron un mensaje claro De rechazo A la empresa de energía De Bogotá Frente al proyecto Que pretende La construcción De torres de energía De alta tensión En el distrito especial Barbas Bremen Hace exactamente un año Se realizó aquí en Finlandia Una audiencia pública ambiental En donde Desde las personas Directamente afectadas Por el proyecto Hasta la gobernación Del Quindío Manifestamos Nuestro desacuerdo Con ese proyecto Por innecesario Y porque además Significa un grave atentado Contra nuestro patrimonio Natural y cultural Eso Esas voces Democráticas Esas voces Amplias Variadas No fueron tenidas En cuenta Por la Autoridad Nacional De licencias ambientales Al momento De haberle otorgado Licencia ambiental Ese proyecto El pasado 5 de junio Y lo que tenemos Para decir Es que No puede seguir sucediendo Que grupos económicos Lejos de los territorios Apoyados O respaldados Con el gobierno nacional Tomen decisiones Sobre nuestro territorio O sea Sobre nuestras vidas Y nuestro futuro Y a nosotros Ni nos consulten Ni nos informen Y que luego Vengan a imponernos Todos esos proyectos A la fuerza Con amenazas Con mentiras Con engaños Eso decimos Al gobierno nacional Eso decimos A la opinión pública internacional Hogar del Monobillador Y de un incalculable Número de ecosistemas Este territorio Es reconocido Como un tesoro Natural y cultural Por todos los quindianos Quienes en esta jornada Respaldan la posición De la gobernadora Sandra Paola Hortado Palacio De generar desarrollo Respetando la integridad Del corazón De la zona cafetera Si esta es una manifestación más Donde se dice Que Armenia no está solo Que el Quindío no está solo Que Finlandia Y sus municipios No están solos Y que apoyamos rotundamente La decisión De la señora gobernadora Del departamento del Quindío Sandra Paola Hortado Palacio De oponerse A tamaño Desabrupto Que se quiere desarrollar En nuestro departamento Pero más que cualquier otra cosa Es el irrespeto Que se ha tenido Con el gobierno departamental Con los quindianos Con los ambientalistas Con nuestro paisaje Cabe destacar Que en la jornada Estuvo presente El presidente de la Duma Rizaralda Julio César Londoño Guevara Quien demostró total apoyo A esta actividad pacífica Y exaltando La posición De la gobernadora Sandra Paola Hortado Palacio E invitando al gobierno De Rizaralda A la vinculación De la defensa De este patrimonio regional Siento que este tema Puede reñir Con varias situaciones Primero Es colocar en riesgo Esa declaratoria De paisaje cultural cafetero Que otra cosa Riñe más Con el paisaje cultural cafetero Que el paso De unas redes eléctricas De manera brusca Frente a la topografía Que hace parte De nuestro paisaje Segundo El tema económico Los campesinos No se están dando cuenta De la desvalorización De sus predios Frente al paso De esas torres de energía Porque ya no puede costar Lo mismo Por eso Les va a pagar Un pedazo de plata Que verdaderamente No tiene El suficiente Componente real De lo que debe ser Una indemnización Por este tema Tercero Que es lo más Importante El tema De la salud Nosotros tenemos Que revisar De manera clara Porque si hoy En Europa Se prohíbe Este tipo De paso De energía Porque en nuestro País Y en nuestra Región Se tiene que hacer Si eso Haya se descubierto Que con el paso Del tiempo Puede causar cáncer En la salud De las personas Ahí es donde Tenemos que fincar Nuestras preguntas Al ministerio Y a esa concesión Y desde ese punto De vista La asamblea Del departamento De Rizaralda Está presta A coayudar Con el departamento Del Quindío Que ha sido activista Y ha sido firme En la posibilidad De decidir un no Hasta tanto No se haga una socialización Pues en la misma situación Estamos nosotros Esperando respuestas claras Teniendo claro El principio De autonomía territorial Para que ellos Nos indiquen Y podamos debatir Desde el punto De vista científico Académico Social Económico Y político Cuáles son las alternativas Que se pueden tener Pero sobre todo Cuáles son las consecuencias De esa concesión Que hoy ya Es una realidad Desde el papel Pero no desde la forma De vida De estos pueblos Quindianos Y rizaraldenses Concejal En sus manos está Su voto Decide y representa Lo que 100 mil Armenios firmaron Y lo que otros En silencio claman Está en su sensatez Está en su liderazgo Está en su corazón En sus manos está Que el pueblo No tenga que cobrarle La deuda De la improvisación Y la indiferencia La consulta Y la respuesta popular Es contundente E implacable Si a las obras No al cobro De valorización Durante la celebración Aniversaria Del municipio De Circasia Uno de los eventos Culturales Más destacados Fue la premiación De la segunda versión Del concurso Infantil Intercolegiado De cuento Circasia Es otro cuento Evento concertado Con el Ministerio De Cultura Y que este año Logró la participación De más de 200 escolares Con sus creaciones Literarias La gran sorpresa Fue vincular A 210 estudiantes Que tuvieron El atrevimiento De desafiar La hoja en blanco Y participar En el segundo concurso Intercolegiado Municipal De cuentos Circasia Es otro cuento Se busca Dijo desde la administración El alcalde Gemay Adolfo Arias Mora Promover la lectura Y la escritura Como prácticas cotidianas Dentro de las nuevas generaciones Que se han alejado De ellas Y que tienen Otro tipo de distracciones Muchas de ellas Negativas Para su comportamiento Nos deja Yo creo que a todos Una reflexión Y satisfacción Muy fuerte Teniendo en cuenta El alcance Y la articulación Que se puede hacer En este ejercicio Y el trabajo fuerte También En pro de la cultura Y la literatura Del municipio De Circasia Lograr que los niños Los jóvenes Del municipio En un ejercicio Articulado Entre administración Municipal Instituciones educativas Y con recursos Y el visto bueno Del ministerio de cultura Se pudo llevar a cabo La segunda versión De Circasia Es otro cuento Que sin duda alguna Va a reflejar Y marcar Un Algo muy fuerte En todos los niños Que participaron Felicitar a los niños Que lograron ganar Igualmente a la institución Educativa De los niños Que participaron De verdad que es muy importante Mostrar Que no solamente Ocupamos el tiempo libre De nuestros niños Y jóvenes En materia deportiva O recreativa Sino en temas Tan importantes Como el tema La escritura Y la lectura Los ganadores Fueron 16 escolares Que en cuatro categorías Según los grados académicos Recibieron Atractivos premios Que los motivan A continuar Como creadores literarios Me gustó por escribir Creo que empieza Cuando mi profesor De castellano Me dice Mira Nos dice a todos En el salón Mire Escribir es algo delicioso Escribir es algo Que deleita la mente Es algo que Que bueno Es algo muy bueno Empecé a leer Creo que leer Es uno de los métodos Más fácil Para usted enamorarse De las letras Y para aprender a escribir Y ya De ahí Empieza el amor Por eso El jurado Estuvo conformado Por destacados literatos Nacionales Como Celso Román Y María Grueso Además del periodista Quindiano Miguel Ángel Rojas Arias Quienes coincidieron En exaltar Las calidades De los cuentos Puestos a su consideración Hasta el barrio Santa Rita de Armenia Se desplazaron Los funcionarios De la Secretaría Del Interior Familia Funcionarios De la Unidad Departamental De la Gestión De Riesgos De Desastres Udejer Y la promotora De vivienda Del Quindío Proviquindío Todos enviados Por la gobernadora Sandra Paola Hortado Palacio Para prestar ayuda humanitaria Y luego de un incendio Que acabó Con 17 viviendas En el barrio Santa Rita En Armenia La noche anterior Cada secretaría Del departamento Tiene un trabajo Preciso y articulado Que permite Prestar una mejor atención A las 57 personas Danificadas Bueno Se generó un incendio Que afectó 16 viviendas Del sector Del barrio Santa Rita Dentro de los cuales Este sector También era un sector Empresarial Digámoslo De esa manera Pequeñas empresas Que lo generó No podemos dar En ese momento Ningún tipo De declaración El comandante De bomberos También dice Lo mismo Desconoce Que produjo Realmente Este incendio Sin embargo Fue una gran afectación El sector De la platanera También se afectó Una caracterización Empezará a realizar La secretaría De familia Una caracterización Para identificar Niños Para identificar Adultos mayores Y comenzar A hacer un trabajo Social con ellos Pero al igual Haciendo toda la articulación A efectos De que Estos hogares De nuevo Se recompongan Y que efectivamente Sea una página más De esta difícil situación Que está viviendo hoy Armenia Y desde la promotora De vivienda También habrá apoyo Que estamos haciendo El diagnóstico De cada vivienda De cada vivienda Que fue afectada Por el siniestro Por el incendio Posteriormente Con esto Haremos del diagnóstico Miraremos a nivel A nivel legal Que podemos nosotros Hacer para mitigar Un poco Este flagelo Mirar De pronto Un proyecto De mejoramiento De vivienda Para las viviendas Que fueron afectadas En el sector Hay acompañamiento De las autoridades La verdad es que Anoche En medio de la catástrofe Y la tragedia Que estaban viviendo Los ciudadanos De acá Del barrio Santa Rita Algunas personas Obviamente indelicadas Mientras ellos Trataban de salvar Sus pertenencias Pues estas personas Llegaron a adueñarse De sus cosas Entonces a raíz De esto Y de las quejas Presentadas por la propia Ciudadanía En coordinación Con la señora gobernadora Se optó Por solicitar La colaboración Del comandante De policía De acá Del departamento Del Quindío Y también Del comandante Del ejército Los damnificados Agradecieron La ayuda De la gobernación La señora gobernadora Se presentó A primer momento A primer momento Se enteró Está muy dispuesta A colaborar A esta comunidad Con ayudas Por ahora Está alimentando La gente Con una olla Esquinera Con sancochos Con alimentos Para que ellos Se nutran Para que los niños No pasen necesidades Y nos está Mandando A revisar Las viviendas Y nos está Mandando A levantar Inventarios Para mirar Las pérdidas Y nos trajeron Para hacer El almuerzo Para todas Las personas Que estamos Danificadas Porque Eso fue Como que Cogió Como 12 O 14 Casas Más o menos Al sitio También llegaron Los líderes Y las veedurías Ciudadanas Para hacer El respectivo Control Y que seguramente Si hubiese habido Una reacción Más oportuna Ágil Y eficiente Del cuerpo De bomberos De Armenia Pues no hubiese Llegado Hasta el punto Tan grave Como hoy Lo encontramos En este barrio De la ciudad De Armenia Lamentamos Muchísimo Que esa Ese problema En la reacción Y en la tensión Obviamente Del incendio La misma comunidad Nos refiere Desde tempranas Horas de la mañana Que están tristes Que están Obviamente Totalmente Desilusionados De la reacción Y el acompañamiento Que tuvieron Por parte De bomberos Que llegó Una máquina Dicen ellos Que la máquina No venía Cargada De suficiente líquido Para atender La tragedia Los organismos De socorro Con maquinaria De la UDGER Empezaron a derrumbar Las estructuras Quemadas Y a barrer la zona Otros funcionarios De la gobernación Del Quindío Entregaron Ayudas A las familias Afeitadas Entre los cuales Hay 45 adultos Y 8 niños En el incendio Hubo 10 lesionados Las pérdidas Materiales Aún no se han Cuantificado Contamos Dos años A paso firme Gobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado Palacio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!